vale 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 y otro que gano para tirarme muy buenas robicholos y bienvenidos a un nuevo vídeo de maimigroup en el canal Estamos en un nuevo mapa épico Que vamos a hacer solos en un parkour muy bonito Con emo... Perdón No sabía que estaba tan cerca del borde No, no, por favor Que estamos con Cerso Mira cuántas Cuántas cookies muton Muton se dice en inglés No lo sabía, muton en inglés Las ovejas Bueno chicos, eso Creo que es el primer mapa épico Ah no, el segundo El primero fue uno de buscar el botón Así que si queréis más vídeos Junto a Cerso Tenemos que llegar En el día de hoy a 1500 likes en media hora 1500, ¿vale? Todos dejan like, por Cerso No por Robby Pero es la psicología inversa Bueno, como estáis viendo chicos Es un mapita de emojis Y aquí tenemos el primero Porque tiene dos ojitos Porque estamos nosotros Mira, nos está mirando En plan... Robert, se está mirando a Robert Que chicos, más guapos Allí abajo Y está enamoradito Uy, va Bueno chicos, tenéis que poner en comentarios ¿Vale? ¿Cuál es vuestro emoji favorito? ¿Vale? No, 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 no No, no, no No sé cuál es el de Mel ¿El de la caca? No, el conejo ¿Cómo vas a...? Ahora le voy a decir a Mel Que le dijiste caca No, yo no he sido Fuiste tú No, yo dije conejo ¡Hala! Bueno, eso Poned en comentarios ¿Cuál es vuestro emoji favorito? ¿Vale, chicos? No, mentira ¡No! ¡No! ¡Tío! ¿Pero por qué me he muerto ahí? En plan, si era muy fácil eso ¿No? Mira, mira para arriba Mira para arriba Mira para arriba ¿Vale? 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 Oye, estamos yendo bien, ¿no? Porque esto es como muy largo ¿Vale? ¿Viste para arriba? Todo lo que sigue No, pero hay que... No, 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 no ¡No! ¡Cago en la leche, tío! ¿Y tú pariste al caer? Me he morido al caer Pero no has avanzado nada Pero avanza Pero estoy avanzando Pero me pones adelante Pero estás en el mismo sitio que antes No, no Estoy en el mismo lugar ¡Ah, llegué! ¡Te gané! ¡No! ¡Se murió! ¡No! ¡Se murió! ¡No! 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 ¡Spawn point! ¡Point! ¡Point! ¡Y tú estás abajo! ¡La, la, 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 la! ¡Vale! Estamos en el emoji de la lengüita Y me tira Y me tira el tío Y me tira ¡Venga! Anda, salta ¡Para, para! Tengo que hacer el spawn point Hazte el spawn point Eso Déjame a mí darle aquí Golpecito ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? 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 Muy bien ¿Qué pasó? ¿Y ahora? Muy bien Cada vez más intenso ¡Ah! ¡Me he dado dos saltos, tío! Gracias, gracias Vale Pensé que me querías empujar ¡No, tío! ¡No! ¿Qué haces? ¡Para! ¡Que yo no estoy haciendo nada! Vale, siguiente nivel Espa un point ¡No, no, no! ¡Pero! ¡Me cago en todo! ¡Venga, dale el spawn point! Vale, vale, vale ¡Uy! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Fallo, fallo, fallo! ¡Segundo intento, segundo intento! ¡Eh! ¡Uh! 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 ¡Vale! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Uh! ¡Era para que estés adelante y poder tirarte! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Pero me cago! ¿Por qué no puedo subir? ¡Uh! Y pensé que podía llegar a ese pero yo creo que sí, ¿eh? Si lo hago el tío, llego ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Woo! No te lo puedo creer ¡Ali! ¡No te lo puedo creer! ¡Ali! ¡Maldito! Tío, ¿ahora por dónde es? ¡Uy, va! ¡Por aquí! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Por acá! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Uh! ¡Qué difícil! ¡Uh! ¡Qué difícil! ¡No! ¡Odio los parkour con escaleras! ¡Vale! ¡Spawn point! ¡Spawn point! ¡Bin, bim, 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 bim! ¡Eh! ¿Te relajas, chaval? ¡Spawn point! ¡Bin, bim, 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 bim! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Otro salto! ¡Va aquí, 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 aquí! ¡Vale! ¡Estamos en el nivel de la... ¡Oh! ¡Carita, llorando! ¡Está llorando! ¡No, pobrecito! ¡Ese es Robin! ¡Porque no puede ganar! ¡Oh! ¡No, mentira! ¡Ah! ¡Para, que voy yo! ¡Eh! ¡No! ¡Salí! ¡Ah! ¡Fuera! ¡No, para! ¡No! ¡Venga, vale, dale, dale! ¡No! ¡Me he resbalado! ¡No! ¡No! ¡Llevo a pegarte! ¡Hay hielo! ¡Hay hielo! ¡Hay! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Has podido? No te has caído. ¡Uh! ¡Uh! Tío, no he recuperado corazones y tengo la vida ahí casi muerta. ¡Vale! ¡En serio! ¡En el último! ¡No lo creo! ¡No te lo puedo creer! ¡Vale! 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 ¡Y otro que gano! ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Ya está! ¡Spawn point! ¡Ok! Ya estamos en el en el que llora y ahora el de arriba es... ¿Cuál es ese de arriba? ¡Ah! ¡Del besito! ¡Mira! ¡Ese es del besito! ¡El de arriba! ¡Oh! ¡Qué tío! ¡Cuidado! ¡Tiene lágrimas! ¡Ah! Cuidado que patina esto. ¡Lágrimas heladas! ¡Tiene! ¡Tiene lágrimas heladas! ¡Ah! ¡Y hace daño! ¡Está helado como tu corazón! ¡Basta! ¡Vale! ¡Ya basta! ¡Vale! ¡Vale! Vale, uy, 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 que me he pegado aquí contra esto Hola, ¿dónde hay que ir ahora? Vale Y ahora Y ahora, ¿dónde, tío? Ahora, ¿dónde es? Acá Vale Y ahora, ¿dónde? ¿Dónde es? ¿Es por ahí? ¡Ah, es verdad! ¡No! ¡No! Ahí está, ahora sí Ahí estamos Vale Lo hice Lo hice, lo hice, lo hice ¡No! A ver, ¿por dónde es? ¡No! Por otro, por otro, por otro no Por aquí no es, ¿no? No, por el otro no Seguimos por acá, vale, estamos en el de Oh, el que está pregonzosito Oh ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Oh Ese me vio a mí y se sonrojó ¡No! Ahí no era Ahí no era Ahí no, no hay ¿Eh? ¿Qué pasó? No sé, que te has caído, ¿no? ¡Hop! Vale ¡Dios! Siento que no puedo correr Ahí está, me rompí las piernas ¡No! Yo también me roto las piernas ¡Oh, no! ¿Y mi, 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 mi spam point, ¿dónde está? En el aire ¡A la leche! ¡Que está en el aire mi spam point! ¡Jajaja! ¡A la madre! ¡Cámbelo, cámbelo, cámbelo! ¡Cámbelo, cámbelo! Spawn point, ya está, ya está, ya está ¡Hop! ¿Escar se llega? A ver, a ver, a ver, a ver Al marrón ese ¡No se llega! Acabo que se va a llegar, cómo no ¡Hop! 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 ¡Uy! ¡Me pasé! ¡Soy demasiado pro a veces! ¡Me paso! Soy demasiado rápido ¡Te pusieron un cohete en el culo! ¡Hop! ¡Hop! ¡Vale! ¡No! ¡Tío! ¡No llegó! Es el marrón, ¿no? Ya estoy mareado y todo Es el marrón, ¿no? Calculo Oye Ahí va Ahí va Ahí va ¿Al marrón? Yo creo que sí O al amarillo No, al amarillo El marrón está más cerca, creo Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Están los dos a cuatro, ¿eh? ¡Ah, no llegué! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¿Oleaste? No, del tirón, del tirón No tengo creativo, no, no, no ¡Ehh! Eso sí que es del tirón, ¿no? ¡No! Vale, vale, a ver ahora A ver si lo hacemos bien Vale, por aquí Vale Es muy difícil ¡No, no, 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 no! Despíate, despíate ahí No te rías de mí No te rías Te ayudo ¡No! ¡Pero yo te ayudo en serio! ¡Ah! ¡Qué fuerte estás, ¿no? Salta, salta, venga Salta, salta, salta Pequeña langosta Me cae bugeo ¡No me despego! ¡Que no me despego! ¡No te despegas! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Para, para, a ver! ¡No me despego! ¡Ahí ya está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Spam point, spam point, spam point! ¿Esta qué carita es? ¡Oh, está triste también esta carita! ¿Es triste o está...? ¡No! ¡Pero qué haces! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué estás haciendo? Te estoy viendo que te vi... Que salen los estos en... Estás con creativo Pero que salen las cosas en el chat ¿Qué haces con las patas? ¡A ver si ahora te animas a pegarme! ¡Eh! ¡Vení para acá! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No! ¡No! ¡Sí, pues ya tengo el spam point aquí arriba! ¡Que rebotaste cuando te pegué! ¡Hop! ¡Ahora hay que ir a... ¡Lul! ¡No! ¡Vamos a hacer así! ¡Sí! 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 ¡Cómo diría ser reciente! ¡No! ¡Vamos! ¡Vente para acá! ¡Te estoy esperando! ¡Ya llegaste! ¡Ya llegué, ya llegué! ¡Tengo un conejito! ¡Dulcido! ¡Qué habilidad! ¡Que habilidad! ¡Qué habilidad! ¡Ganándote! ¡Ganándote! ¡Es por aquí! ¡Entra! ¡Vale! ¡Spawn point! Poin, 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 poin Hop, hop, vale Hop, hop, vale Ahí Ah, joder, es por aquí Es aquí, aquí Aquí ¡No! ¡Me tiraste! Esta que, esta es mi cámara No lo estoy grabando ¡No! Eh, quieto ¡Quieto! Ay, 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 tengo miedo, estamos muy altos, eh ¡Tengo mucho miedo! Vale Vale, por acá Cuidado, un salto ahí Hop, vale ¿Es aquí ahora? Vale, perfect Spawn point Me voy a poner otra vez el game mode El que corresponde ¡Ah! Estoy haciendo trampas Entonces No, es para que fuera más rápido la grabación Porque si no Hop Yo me he saltado uno Vale ¿Cómo que te he saltado uno? Sí, ahí hay tres Claro Ah, no, no, es verdad Se puede saltar Vale, eh, eh, eh Este es fácil, tío Pues estos más son más fáciles Vaya, hombre Ahora que hay palitos Pero me doy contra el cobo Este es fácil, ¿eh? Sí Fácil, fácilón Como un limón Como un limón no lo sé Sí, ahí va Vamos Ahí va Dale Vale 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 Y vale Y yo voy a hacer spam point aquí Porque estos palitos Son un poco trolecitos ¿Ves, tío? Espera que ya llego Espera que ya llego Vale, ya está Te puedes hacer TP Vale, spam point Ok Eh, mira el corazoncito No me he mirado El que acabamos de hacer, la verdad Ahí abajo Abajo, no sé lo que es No sé lo que es No sé lo que es No lo sé Que tienen Tienen la cara con la línea recta La boca con la línea recta Vale ¡Mierda! ¡Mierda! Vale Tengo una mierdita ¡No! Tengo una mierdita Y me agria el corazón La, 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 la Toda su caquita Se llega ¡No se llega! Sí, se llega, se llega ¡Hop! ¡Vale! ¡Está mintiendo! ¡Vale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tengo miedo! ¡Uh! ¡Lo pasé! ¿No lo harás? ¿En serio? ¡Venga, dale, dale! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Lo pasaste! ¡Lo pasaste! Nada se ha visto, eh Luego en la edición Todo mágico ¡Oh! ¡Te gané! ¡Sigue primero! ¿Cómo estás? ¿A dónde has llegado? ¡Mírame! ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡No! ¡Sigue! ¡Llegué primero! ¡No! ¡Sigue abajo! ¡Maldito! ¡Sí! ¡Esto es muy divertido! ¿Y qué? No tiene nada que ver Mira, tenemos el Ytras ¡No funciona! ¡Sí! ¡Funciona! mira guau qué bonito y en este río otra vez dios como la monta no lo puedo usar y subiendo y subiendo oye me está molando monton esto nunca había usado también yo en serio o no increíble increíble bueno chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo y que os hagáis muchos me gustas para más vídeos con sus hijos en el canal con el todo está poniendo mal por lo que está poniendo mal pringadete que es un pringadete salta a volar venga dale salta a volar libre soy libre soy Vuela Muchas gracias por haber visto el video chicos Y nos vemos en los siguientes videos Adios